Con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Creamos Futuro y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Alpampan. En el Mostrador Vodcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Alpampan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Alpampan aquí por elmostrador.cl y vamos a estar hablando de varios temas. Quiero contarles que en el siguiente bloque tenemos nuestra conversación habitual de los días miércoles con nuestro editor económico, Iván Weissman, y nos vamos a meter de lleno en el tema de los chinos. Ha habido muchas publicaciones acerca, a propósito de lo de huachipato, y de las acusaciones de dumping respecto de las importaciones de acero chino. Bueno, esto ha abierto, ¿no es cierto?, la discusión respecto de nuestra relación comercial. China es nuestro principal socio comercial. Y ojo, ha tenido en los últimos años una participación muy importante en materia de inversiones en infraestructura, litio, etc. Es decir, un temazo china, vamos a estar conversando con, insisto, Iván Weissman en el siguiente bloque. Pero ahora entremos en materia política porque, ustedes saben, hay muchas definiciones que se están jugando en estos días a propósito de las municipales. Dicen los expertos que, por lo menos desde el 2004 hasta la fecha, quien gana la municipal, indefectiblemente ha ganado la presidencial. Y hay un sector que tiene ganas de volver a ser gobierno, por supuesto, como es la centro-derecha. Pero el tema es que hoy día no se puede hablar solo de centro-derecha. Hoy día se habla de las derechas, incluso más allá del Partido Republicano. Y hay una columna muy interesante del filósofo Hugo Herrera que se refiere a la irrupción de Marcela Cubillos y que titula Despotismo oligárquico, donde, entre otras cosas, se pregunta, ¿dónde quedó la UDI popular? Bueno, paso a saludar entonces a Hugo Herrera, filósofo, analista político y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Qué tal? Un gusto de tenerte con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Mirna. Un gusto estar conversando contigo. Ya, pues vamos entonces con el detalle de lo que tú señalas en tu columna que describes, ¿no es cierto?, la irrupción de Marcela Cubillos. ¿Por qué la titulaste Despotismo oligárquico? A ver, hay un principio que aquí no se respetó, que es que había una alcaldesa que podía haber habido interesados en la municipalidad, que probablemente hubiese que habido que hacer algún procedimiento más o menos regular, pero aquí basta en el fondo que alguien manifieste, alguien con poder, por supuesto, manifieste su opinión de ir por las condes, se baja la alcaldesa y esa persona irrumpe. A eso hay que agregarle otra cosa que yo pongo en la columna. Marcela Cubillo no es una persona cualquiera dentro de la derecha. Ella es de las fundadoras, de las más antiguas personas en la UDI, y tiene capacidades, yo creo, para ir a las elecciones en distintas comunas, sobre todo en comunas populares, que es donde realmente se vuelve necesario tener buenos alcaldes, buenas alcaldesas, dotados de influencias, de recursos, de presencia. Y bueno, la pregunta es, ¿por qué no va allá a operar con sus capacidades y se queda con las condes, que es probablemente la comuna más rica del país, donde hay pura gente derecha y tú en el fondo pones de candidato a un palo y ese palo sale elegido, no es mayor el desafío. Y lo otro que es grave es que, en virtud de este posicionamiento extraño, como digo, sin institucionalidad de por medio, tú tienes a la derecha hablando de nuevo de una comuna, de la comuna más rica del país, de la comuna que menos importa en términos electorales para la derecha, de la comuna que menos deberás importar y dejas de lado a las otras trescientas, cincuenta y tantas comunas que son donde realmente está el desafío, donde realmente se va a jugar la próxima elección municipal. Entonces, de paso, dejas de lado las regiones, dejas de lado los sectores populares, dejas de lado las comunas con más urgencia. Creo que en varios sentidos, entonces, uno puede criticar este aterrizaje, digamos. Bueno, te agrego un punto también. No solo ella basta con que lo manifieste, sino que lo manifiesta a través de un tuit. O sea, un tuit finalmente termina, por supuesto que esa no es la única razón de la bajada de Daniela Peñalosa, pero en definitiva basta un tuit para que se prendan las alarmas y finalmente termine pasando lo que ocurrió. Ahora bien, es que me interesa mucho el tema de por qué ella decide postular a la comuna donde está Santiago Calá, está ganada esa comuna, pongas a quien pongas del sector que representa Marcela Cubillos. Pero ella dice lo siguiente. Ella se plantea como la bisagra, como el elemento que puede aglutinar a republicanos con Chile Vamos. ¿Por qué? Porque esta es la manera, dice Marcela Cubillos, de enfrentar correctamente a la izquierda y ganarle a la izquierda no solo en las municipales, sino además las presidenciales. ¿Cómo ves ese argumento? No lo encuentro, o sea, es un argumento, pero no es indiscutible. Porque tú, o sea, ponte en el caso de que no vaya unida la centro derecha con republicanos, que vayan dos candidatos. Pero ganan igual, la izquierda no tiene más del 20% en las contas. Entonces, no es argumento que ella vaya a mediar en un conflicto que de otra manera vaya a tener consecuencias demasiado dañinas para la derecha. Segundo. No, pero perdona, perdona Hugo, pero es que ya se refiere a esto es un paso para generar ese aglutinamiento. Te fija, porque se la ha comparado incluso con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no es cierto?, de que ella ha sido aglutinadora entre el Partido Popular y Vox, por ejemplo. ¿La ves así? No, voy para allá. Lo segundo es que, supuesto que haya que llevar un candidato de unidad, la pregunta es ¿por qué lo vas a proyectar desde la comuna más rica del país? ¿Cuál es la...? Ya fracasó esa fórmula. O sea, ella piensa hacer lo mismo que la VIN. Y lo otro que no tiene derecho a preguntarse, esto lo dijo ella, pero ¿no habrá alguna otra persona quizás mejor que ella que pudiese haber hecho ese papel y que hubiesen sido los partidos los que hubieran decidido y no ella por sí y ante sí o con conversaciones con sus más cercanos, qué sé yo, con su marido? Yo creo que hay varias preguntas que quedan abiertas. Y en definitiva, creo que es difícil repetir el ejercicio de la VIN. Y no sé si tú puedas sacar desde la comuna más rica del país, así como están las cosas hoy día, a un precandidato presidencial con opciones. Chile no es el país de los noventa ni de los dos mil. Estamos en un país post-estallido donde las causas del estallido, entre otras, la asimetría que se ha detectado entre ricos y pobres, entre Santiago y las regiones, está plenamente consciente en el nivel popular. Entonces, pensar que de una comuna de la capital nacional, cuando hay regiones preterías, de la comuna más rica, donde hay sectores de clases medias emergentes que se sienten agobiados, va a salir con posibilidades de éxito un precandidato presidencial, estar un poco perdido en el país. Y no es comparable con Ayuso, donde Madrid es la capital del país. Ya, pero entonces, ¿qué deja acá? Porque uno dice, Marcela Cubillos es una mujer que tiene una larga experiencia, y aquí voy a hacer un comentario que no se entienda como que yo estoy desmereciendo su capacidad, pero evidentemente que uno no puede dejar de pensar que Andrés Alamán, que es un político de tremenda trayectoria, su marido, algo tiene, me imagino que algo participa en esta conversación, te insisto, no quiero dejar con esto porque la dicen, oye, ¿qué tiene que ver el marido? Bueno, pero uno se pregunta cuánto puede o no haber influido el propio Andrés Alamán. Entonces, digo lo siguiente, ¿por qué dirías tú, si teniendo toda la experiencia política que tiene, toman esta decisión? ¿O toma esta decisión? No, yo encuentro que tu observación respecto a Alamán no tiene nada de machista, porque las influencias son recíprocas. Marcela Cubillos ha escrito libros con Alamán, y lo acepta también, o sea, van para los dos lados las influencias. Pero creo que, mira, en los dos casos, uno puede detectar cierta, también lo mencionaba en la columna, cierta vacilación, como que no tienen rumbo firme. Piensa tú que Andrés Alamán era ministro de Relaciones Exteriores, y de un día para otro se va a España a un cargo internacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? Es extraña la decisión. Marcela Cubillo era ministra de Educación, abandonó el Ministerio de Educación, lo abandonó, digamos, para irse a trabajar, ¿dónde? A Libertad y Desarrollo, que es el centro del hoy oficial, digamos casi, del gran empresariado en Chile. Y después se va de ahí para conducir la campaña del rechazo, les va como la mona, digamos. Después se entra de constituyente. O sea, son carreras, al menos uno podría decirlo, vacilantes. O sea, no parecen tener un horizonte claro. Y creo que en esto, de nuevo, se están equivocando. O sea, están, creo, siendo un poco víctimas de su perfil, de su sesgo generacional. Están pensando al país como el país de los noventa, del país de los dos mil, donde tú con buena gestión en una municipalidad con muchos recursos, podías ponerte como ejemplo para el resto del país. Pero hoy día, con una ciudadanía mucho más consciente políticamente, mucho más arisca, mucho más reticente a las instituciones, es difícil que algo así vaya a funcionar. O sea, yo hubiera pensado mucho más en un liderazgo como el de la Marcela Cubillo, haber pensado ir a disputarle a, a ir a disputar Santiago. Eso hubiera sido un desafío de verdad. Y ya ahí el solo triunfo electoral hubiera sido un buen indicio para una eventual precandidatura presidencial. Pero venirse a arrinconar a las condes, creo que no tiene ninguna, no va a tener mucho, mucho efecto. Ahora, tú dices que ella fracasó en la campaña, el rechazo, pero ¿cómo iba a fracasar si el rechazo al final ganó con un 62% en el primer intento constitucional de cambiar la constitución? No, me refiero al rechazo de entrada. Al rechazo de entrada. Ah, el rechazo de entrada. Apenas el 20%. Totalmente. O sea, la mitad de la derecha estuvo contra ella. Claro. Ahora, yo te quiero preguntar lo siguiente, porque mira, el lunes hablábamos con Pepe Aut. Pepe Aut hace un análisis de cómo han sido los comportamientos desde 2004, cuando se separa la votación, es decir, la papeleta de concejales respecto de alcaldes, ¿no es cierto? Y él que dice que normalmente quien gana, por supuesto, la municipal gana la presidencial y ocurre que a la inversa. O sea, si gobierna la izquierda o la centro izquierda, gana la oposición, es decir, la centro derecha y viceversa. Pero dice que en esta oportunidad no está tan claro que eso pueda ocurrir porque la derecha parte con un muy mal pie, tiene muy pocas alcaldías que va a la reelección, por un lado, y porque no le fue bien en la última elección. Entonces quiero preguntarte, en este escenario, ¿cómo ves tú las opciones que tiene la derecha y alcaldías clave? Tú acabas de mencionar Santiago, por ejemplo, donde ya sabemos que Sebastián Sichel dijo no, no voy a participar en una primaria y ahí quedó ¿qué va a pasar con esa una municipalidad que sí se puede disputar hoy día? Sí, a ver, yo creo que el principal desafío de las derechas es que a esta altura uno diría entre centro, centro derecha y derecha ya no son ni dos, son tres. Tú tienes amarillos y demócratas, tienes la alianza tradicional de Chile Vamos y tienes a los republicanos. Bueno, un desafío fundamental hubiera sido haber institucionalizado algún tipo de modus vivendi al menos, digamos, y eso eso se está logrando pero a media y ahí yo agregaría ese factor también porque porque republicanos por ejemplo ha anunciado que va en 60 comunas de las 300 digamos que son 360 va en 60 va en un sexto de las de las comunas del país habrá que ver cómo llega a entendimiento ahí con con Chile Vamos pero por otro lado están los amarillos y los demócratas y hay que preguntarse cómo van a quedar ellos ahí o sea, yo creo que es un escenario difícil la derecha además está sin liderazgo hay que pensar que la muerte del presidente de Piñera dejó ahí un vacío de poder para mal o para bien digamos el presidente Piñera ejercía algún tipo de rol aglutinador Evelyn Matei se está posicionando pero todavía está partiendo entonces no hay un centro de poder ordenador en la derecha capaz de llevar adelante la solución de los conflictos de manera rápida y lo otro que también es importante es que yo echo de menos el mensaje digamos cuál es el mensaje con el cual estas tres derechas o centro derechas o centro centro derecha como las llamemos van a entrar a la discusión porque por ejemplo en Santiago sí es fácil tú puedes tú puedes alegar de mala gestión tú puedes alegar del comercio ambulante tú puedes alegar de 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 la delincuencia incontrolada y qué sé yo pero qué vas a decir en Providencia qué vas a decir en Ñuñoa qué vas a decir en las comunas rurales de la sexta región qué vas a decir en el sur en la Araucanía hay algún mensaje unitario de la oposición que la aglutine y que lleve a alguien a pensar más allá de que yo no conozca al candidato o la candidata voy a votar por la oposición porque ya el gobierno no me hace sentido yo creo que eso falta y mientras eso falte es difícil un triunfo de la oposición y es difícil un triunfo a su vez de Evelyn Matei o sea Evelyn Matei tiene enormes capacidades personales tiene yo creo que tiene ya no se habla de coeficiente intelectual pero tiene capacidades intelectuales superiores yo creo que por lejos al promedio de los políticos chilenos pero y tiene capacidades de gestión pero carece también de un mensaje de un mensaje de fondo en virtud de una visión del país en virtud del cual ella puede decir más allá del tema de gestión yo vengo aquí a plantear esta alternativa en positivo no vengo solamente a votar a la izquierda vengo a construir algo nuevo y esa construcción de algo nuevo yo creo que está pendiente en todos estos sectores ya pues estamos conversando hasta ahora con Hugo Herrera filósofo analista político y académico de la facultad de derecho de la universidad Diego Portales pero aquí quiero preguntarte lo siguiente porque lo que está en juego son dos miradas de cómo construir una derecha o derechas en Chile ¿no es cierto? aquella que tú acabas de decir vinculada por ejemplo entre Chile vamos demócratas y amarillos y la otra es aquella que señala no pues tenemos que hablarle a nuestro sector y nuestro sector está mucho más hacia ese sector que está representado por ejemplo por republicanos es decir no podemos dejarlo fuera tenemos que integrarlo pero no caben todos en una sola derecha pues ella no hay bueno aunque perdona voy a hacer un paréntesis Mariana Elwin en conversación aquí también con nosotros decía que a ella le costaría mucho una alianza con republicanos Mariana Elwin recordemos de amarillos pero que no lo podía descartar entonces ¿cómo ves tú el futuro de esas o de esa derecha? Sí mira yo creo que todo depende de las capacidades de institucionalización y de procedimentalización adecuada que tenga el sector si lo que priman son los caciquismos como hasta ahora han predominado donde Sichel decide por sí antes ir por Santiago fuera de primaria y Marcela Cubillos decide por sí antes ir por las condes porque ella es la mejor sin consultar a los partidos qué sé yo entonces esto va al fracaso pero yo recuerdo la concertación de los años 90 y en la concertación de los años 90 uno puede criticar muchas cosas pero había una gran virtud y los 2000 también la capacidad de procedimentalizar los conflictos de institucionalizarlos de someter en el fondo los proyectos personales a un proyecto colectivo porque había una visión del país y en ese contexto me imagino perfectamente a Mariana Elwin diciendo lo mismo que está diciendo ahora respecto de los republicanos respecto del Partido Comunista era lo mismo lo que decían me es muy difícil pensar en una alianza con el Partido Comunista pero si es necesario un pacto por omisión votamos por los comunistas y es así como se fue con los comunistas y los comunistas fueron una fuerza que contribuyó desde fuera de la concertación a que la concertación ganara su gobierno bueno yo creo que con los republicanos la estrategia debiese ser más o menos esa digamos o sea tenerlos afuera pero tenerlos en una relación institucionalmente reglada más o menos procedimentalizada en virtud de la cual tú puedas llegar a entendimientos por omisión no necesitas no necesitas incluirlo dentro del núcleo de tu alianza pero para eso necesitas procedimientos adecuados y sobre todo voluntad de someter los proyectos personales al proyecto colectivo y para tener un proyecto colectivo tú necesitas un discurso tú necesitas una visión de país y es ahí donde yo creo que las derechas desde amarillos para acá digamos o las centros derechas porque amarillos no creo que se quiera llamar derecha están fallando pero tú dices déjame ponerte ahí una pregunta respecto de eso porque los amarillos y demócratas nunca jamás se definen de centro derecha ellos se definen de centro sin embargo están todo su comportamiento político del último tiempo apunta a que se sienten más cómodos en la centro derecha habría que ya transparentar su posición ¿por qué crees tú que les cuesta tanto asumirlo? lo que pasa es que la derecha en Chile tiene decirse de derecha en Chile es como decirse de derecha en Alemania uno puede por el tema o es muy difícil hacerlo por el tema de Pinochet si uno le pregunta a Angela Merkel si ella es de derecha te va a decir por ningún motivo digamos pero en el mundo y en las coordenadas en las que se maneja el mundo ella es de centro derecha y fue un gobierno de centro derecha el que lideró yo creo que con amarillos y con demócratas pasa además que ellos vienen de la concertación digamos hay que reconocerles eso añadido digamos o sea ellos vienen realmente de lo que fue en Chile la centro izquierda pero efectivamente están actuando ya hace tiempo y desde que la centro izquierda bajó su bandera y se puso de vagón de cola del frente amplio ahora han retrocedido un poco y han retomado el impulso con esta idea del socialismo democrático pero por mucho tiempo fueron vagón de cola del frente amplio entonces tenían razón en llamarse de centro izquierda y oponerse al frente amplio pero creo lo podemos llamar oposición lo podemos llamar centro y centro derecha pero claramente están moviéndose hacia el centro en un contexto además que es relativo porque ¿quién es la derecha y quién es la izquierda? si tú tuvieras un partido trotskista en Chile probablemente o un partido anarquista revolucionario probablemente o si até empezara a agarrar vuelos probablemente los comunistas se correrían más al centro y así entonces es difícil es siempre relativa esa nomenclatura pero tú tienes razón o sea están operando en la práctica con los sectores más moderados de la centro derecha ahora para que eso cuaje para que eso tenga proyección para que eso tenga destino es fundamental que en la derecha tradicional prevalezca aquel grupo que pretende una derecha más de tipo europeo continental una derecha más política que economicista más política que ligada a los a los a los centros de estudio financiados por empresarios de manera oscura a los intereses del gran capital o sea una derecha por ejemplo con presencia en el mundo sindical con presencia en todos los sectores de la sociedad eso es necesario para que se para que salgan esa guaje eso que tú lo vuelves a decir en otros momentos lo dices también en tu columna cuando hablas de que Marcela Cubillo no es cierto se fue a a libertad y desarrollo si deja el ministerio de educación para esa libertad y desarrollo dices tú que es el gran centro de lobby de los empresarios a ver cuánto le pesa a la derecha política esa permanente vinculación con los empresarios y la defensa además del mundo empresarial me gustaría ahí un análisis de tu parte si mira yo creo que en la derecha ha ocurrido una anomalía porque think tanks ha habido durante mucho tiempo durante la dictadura como exoneraban a muchos profesores de izquierda se iban a think tanks de izquierda pero en el caso de la derecha pasa lo siguiente que todos los think tanks piensa tú libertad y desarrollo el IES fundación para el progreso etcétera son financiados por empresarios y son financiados por empresarios además usualmente de manera oscura o sea no sabemos qué empresarios lo financian estos centros de estudios no solamente emiten opiniones y están en los medios de prensa sino que además de ahí se sacan contingentes cuando la derecha forma gobierno se sacan candidatos entonces uno podría tiene todo el derecho a preguntarse no hay ahí financiamiento irregular de la política por una parte y por otra parte tener pensadores al servicio del capital te limita la libertad de pensamiento o sea tradicionalmente cuando la derecha ha tenido grandes pensadores no sé pues pienso en Mario Bóngora Francisco Antonio Encina Alberto Edwards y toda una larga tradición sobre Abel Rodríguez qué sé yo eran intelectuales vinculados al mundo universitario no dependían de de su su sueldo por decirlo así no dependía directamente de donantes empresariales para que operaran en su defensa entonces lo que tiene es al final eh personas que por muy sutiles que sean por muy sofisticadas que sean al final del día están comprometidas con la defensa de los intereses de los que los financian entonces yo digo qué independencia ideológica puede tener la derecha así qué posibilidad de construir un eh movimiento una visión de país un movimiento de carácter nacional donde el interés nacional sea más importante que el interés de clase si tú tienes a los centros de estudio o sea a los eventuales intelectuales financiados por el gran capital eh yo creo que ahí hay un problema estructural o sea no solamente tienes financiamiento irregular de la política sino que además tienes cooptada la posibilidad de que la derecha desarrolle un pensamiento propio que fuerte lo que dice porque además eh vuelvo a eh lo que señalaba respecto de Evelyn Matei ¿no? que eh Evelyn Matei hoy día naturalmente tiene muchas más posibilidades eh como como figura de su sector de abrirse a los sectores moderados a las al centro si es que se puede hablar de centro pero en definitiva aquellas personas en Chile que votan efectivamente por posturas más moderadas eh entonces la pregunta es ¿cómo lo cómo va a lograr Evelyn Matei en estos dos años que le quedan para para mantenerse arriba en las encuestas y ser realmente una opción de gobierno? Bueno yo creo que ella tiene que establecer una muralla china entre eh todo ese tipo de financiamiento todo ese tipo de ideología y lo que ella piensa ahora yo creo que Evelyn Matei tiene la capacidad de hacerlo yo me acuerdo que el dos mil diez más o menos Evelyn Matei le dio una crítica durísima a libertad y desarrollo por esto mismo y en una oportunidad cuando cuando hice una una columna me acuerdo que que generó alta polémica contra los centros de estudio por este problema del financiamiento si no es algo personal contra contra las personas que están ahí los individuos que están ahí que son muy valiosos muchas veces contra este esta estructura ella respaldó eh y y fue consciente y dijo la derecha política tiene que independizarse de los intereses del capital esto no significa actuar contra el capitalismo ah si en el fondo es al revés la mejor defensa de una economía libre la puede hacer quien tiene independencia respecto de los intereses del capital si tú estás cooptado en cambio nadie te cree tus argumentos ya no valen porque sabes que están están instrumentalizados pero si tú te liberas de eso y desarrollas una visión nacional una visión de país eh eso no tiene por qué ser contrario a la a la economía de mercado de hecho la economía de mercado no solo tiene valor como como en un sentido económico sino que también tiene valor y esto lo han visto todas las democracias maduras como factor de división del poder social si el estado controla toda la economía controla todos los puestos de trabajo entonces uno tiene derecho a preguntarse qué libertad hay ahí tiene que haber una economía fuerte de carácter privado para que haya libertad de pensamiento también eh entonces qué es lo que diría tiene que establecer una claridad si pudiera darle algún consejo digamos tiene que establecer con claridad su independencia respecto de esta estructura de financiamiento irregular segundo desarrollar de manera clara un proyecto de país una visión nacional que incorpore los intereses de todos los sectores y que le ponga eh que le inque el diente a la agenda de grandes reformas o de reformas estructurales que es menester hacer para dar salida a la crisis en la que todavía nos encontramos que es la crisis que dio ocasión al dieciocho de octubre pero cuyos antecedentes cuyo cuyos factores muchas veces están latentes todavía ahí o sea yo pregunto la desigualdad entre Santiago y las regiones el hacinamiento de Santiago el problema mapuche el problema de la sequía se solucionaron siguen ahí el problema de la de la de la debilidad de la productividad sigue ahí todos los problemas siguen ahí entonces si si no logra desarrollar esa visión de país que se haga cargo de esos problemas que van más allá de los intereses de los empresarios bueno entonces su candidatura no va a tener posibilidades de éxito y al contrario la va a tener si es que se hace cargo de eso vamos a pues tomando el tiempo Hugo Herrera pero me gustaría preguntarte sobre Boric Boric tiene claro le quedan dos años no cierto eh y enfrenta todos estos problemas pues todos estos problemas que eh están ahí fuertemente calando en la población la los temas más acuciantes para la gente hoy día son por lo menos lo que dicen las encuestas verdad el tema seguridad y ahora instalado fuerte fuerte el tema migratorio es absolutamente imposible que no lo esté porque estamos no cierto rodeados de una serie de hechos que no conocíamos en el pasado y que se han instalado muy fuertemente en nuestro país ahora tenemos este tema con con los venezolanos que no que el tren de aragua no existe bueno cómo ves la situación de Gabriel Boric cómo va a gobernar en estos dos años que le quedan va a poder sacar adelante la reforma o mejor tú crees que que se olvide de aquello porque eso no va a ser posible mira yo creo que el mejor ejemplo de de del gobierno eh o de cómo ha sido el estilo del gobierno es como ha operado el ministro Marcel uno ve al pobre ministro Marcel y desde el inicio del gobierno esto ya lleva años digamos eh se pasea por el congreso tratando de convencer a a los parlamentarios de de las bondades de su reforma tributaria y ahí va y vuelve y va y vuelve y va y no avanza nada digamos avanza en algunos detalles pero todavía estamos pensando en eso y y cuando tú tienes un gobierno cuya agenda aparte de las sendas derrotas del proceso constituyente digamos que eso fue un fracaso estrepitoso la peor derrota democrática que ha tenido la izquierda en su historia completa en Chile en términos democráticos eh entonces tú tienes un gobierno que va que va sin iniciativa y cuando el gobierno pierde la iniciativa en Chile tienes el drama de que el gobierno se vuelve irrelevante deja de existir da lo mismo hoy día leía que que el presidente Boric hace creo que un mes que no da declaraciones a la prensa da lo mismo porque nadie sabía yo no me había dado cuenta digamos porque la iniciativa del ejecutivo está perdida entonces en ese contexto eh yo creo que lo que lo mejor que podría hacer el gobierno es concentrarse ahora en gestionar eh los los problemas que para el el discurso más altisonante y más moralista del frente amplio suelen ser problemas vistos como problemas pequeños pequeños burgueses etcétera el problema de seguridad el problema de inmigración el problema del crecimiento económico yo me acuerdo todas las promesas por ejemplo a mí me afecta mucho el tema de la ciencia y la tecnología porque estoy metido ahí por por investigaciones en el área de filosofía que se yo yo me acuerdo todas las promesas que se hacían respecto a que a que el presupuesto en investigación y desarrollo Chile tenía que multiplicarlo por 10 para llegar al nivel de los países de la OECD al promedio que se yo y seguimos con el mismo porcentaje no hemos avanzado en nada entonces uno dice chuta esto fue pura palabra y parece que fue pura palabra y y es difícil entonces que bajo los apremios del día a día la pura palabra cambia yo creo que la única salida buena o sea correcta que tendría el gobierno a esta altura es preocuparse lo mejor que puedan de esos pequeños problemas y aprovechar la experiencia porque porque son todos jóvenes y y con la juventud hay esperanza que puedan volver en el futuro pero mejor preparados yo me acuerdo el ejemplo es un poco triste porque al final terminó quitándose la vida pero a Alan García cuando gobernó por primera vez le decían el caballo loco porque la verdad es que era un loco y y y el país estaba aquí que caía ante la amenaza del sendero luminoso del Tupac Amaru que se yo pero cuando volvió por segunda vez ya era un hombre de experiencia claro con experiencia se corrompió también pero pero su gobierno fue mucho más moderado y en términos de beneficio económico para el país o de desarrollo institucional para el país fue fue mejor comparativamente que el primero yo creo que al frente amplio le queda hoy día mejorar la gestión y prepararse para formar cuadros que que operen correctamente en el futuro ya pues Hugo Herrera filósofo analista político y académico titular de la facultad de derecho de la universidad Diego Portales gracias por haber estado con nosotros esta mañana muchas gracias a mí no un gusto conversar con ti gracias igualmente que tengas buen día saludamos a nuestros auspiciadores universidad academia de humanismo cristiano porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños de construir tu futuro de aprender para transformar universidad academia de humanismo cristiano creamos futuro acreditada y adscrita a gratuidad ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada rápida y online con ahorrando la nueva funcionalidad de tu app copepuch en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida eligiendo tus propias reglas y metas haz que el ahorro sea parte de tu vida con ahorrando de copepuch más información en copepuch.cl vamos al corte y al regreso conversamos con nuestro editor económico iván weisman en instantes una nueva entrevista en al pan pan con mirna schindler por el mostrador vodcast el poder de la transparencia el informe y verificios akan incluso enierte una nueva entrevista en lugar donde pudo comprar nuestra historia de los artistas que intentan entender tu poder de la inclusión y verificios lo que va a probar en suerte y verificios lo que va a poder ver un amigo que va a poder doradotar el Gracias.